Más y más, bendízame en ti más y más De ti quiero alcanzarte, bendízame en ti más y más Y hermanos y hermanas, si tú querés bendiciones Alaba a Dios con toda libertad Encuentro en la Biblia Palabra de mi Señor No me atrevo a bendizarme como el consumador Bendízame en ti más y más Bendízame en ti más y más Bendízame en ti más y más